Y rumbo a la marcha de mañana de jubilados y jubiladas acompañadas por trabajadores y trabajadoras y esperemos que por una parte importante de la sociedad que salga a visibilizar y a respaldar el reclamo, el pedido del veto al veto del presidente Javier Milei, pero políticas que vayan más allá también. La tenemos en contacto a Nora Diagio, que es integrante del plenario de trabajadoras y jubilados y jubiladas para que nos cuente cómo está la expectativa para mañana y cómo está la situación, ¿no? Día a día, ¿qué pasa? Con la no aplicación de la ley, que está vetada por ahora, por mi ley, si es que el Congreso no voltea ese veto, no alcanza. Con la fórmula que da la ley, tampoco alcanza. La situación es muy, muy, muy compleja. Nora, te saluda Pablo en la Patria de las Moscas. Gracias por atendernos. ¿Qué tal, Pablo? Te cuento que estoy en la calle, lleno de una conferencia de prensa, así que esperemos que salga bien. Bien, sí. Mira, mañana es un día clave porque derrotar al veto es derrotar una política de ajuste que está desarrollando el gobierno de mi ley, que cada vez se está hundiendo más al país. Entonces, como este hombre necesita dólares para pagar la deuda externa, como viene haciendo, dólares para ofrecerle a los sectores más pudientes del capital, mientras libera del pago de impuestos a ganancias personales, o sea, las grandes fortunas, ataca a los trabajadores y a los jubilados con un ajuste cada vez mayor, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que va a estar de manifiesto mañana en Plaza Congreso, en la movilización que vamos a hacer. Los jubilados tomamos punta porque la situación de hambre ya es extrema, ¿verdad? Y aparte el gobierno ha desplegado tanta represión para hacernos callar que al que no entendía se le abrió la cabeza, no por los golpes, sino porque entendió que algo grave se quiere llevar adelante porque si se le pega a los jubilados que están reclamando un aumento de 16.000 pesos, realmente no hay perspectiva con este gobierno para cualquier trabajador, para la juventud, para las mujeres, etcétera, ¿viste? Sí, totalmente. Dos preguntas te quiero hacer, Nora, agradeciéndote la gentileza de charlar con nosotros. Mientras vas por la calle te escuchamos perfecto rumbo a la conferencia. ¿Se sienten acompañados ustedes por la comunidad? Esa es la primera. Y la otra es, ¿cómo ves el Congreso? ¿Cómo ves el rurrún que hay hoy en el Congreso que algunos radicales no van a respaldar la propia ley que ellos votaron y presentaron contra el veto de mi ley? ¿Cómo ves los dos escenarios, afuera y adentro del Congreso? Bueno, lo de los radicales, pero también lo de cualquiera de los que está ahí sentado que vote a favor del veto, o sea, respaldando la política de robo a los jubilados, es alguien que está recibiendo algún beneficio por eso. No sé si me entendés. Es decir, ninguno es inocente. Ahí están dando vuelta las coimas. Vos tenés diputados que votaron a favor de la ley porque la propuso el radicalismo y que ahora están apoyando el veto. ¿Qué hubo en el medio? Un sobrecito, evidentemente. O sea, no hay que ser demasiado estudioso para darse cuenta de esta cuestión. No sé si queda claro. Entonces, toda esta gente, ¿no es cierto?, que son los de Macri, que son los del PRO, los de Cambiemos, la Libertad Avanza, todo un sector del peronismo, el propio peronismo. Yo te pregunto una cosa. Si acá hay más de medio millón de despidos, tenés en este momento los trabajadores de Karen de Atucha marchando por la ruta y ayer cortando la ruta contra los despidos. Si tenés el subna peleando contra los despidos, que es el único sindicato nacional que los enfrenta, mientras hay despidos en todos lados. ¿Qué hace la CGT? Vos me hablaste de respaldo. La población nos respalda. Hacen cola para firmar el petitorio. Pero necesitamos que la CGT y la CTA convoquen a paro nacional para frenar la producción y mostrar el enorme poder que tiene la clase obrera y que la clase obrera dice basta y las cosas tienen que cambiar. ¿Entendés? Totalmente. Respondí a la segunda pregunta por Nora Biagio, referente del plenario de trabajadores y del movimiento de jubilados, que mañana marcha. Bueno, Norma, mañana las dos CTA van a la calle, la corriente federal. No te escuches muy bien. Que mañana las dos CTA... Bueno, yo soy Nora, en primer lugar. Nora, perdón, sí. Mañana las dos CTA van a la calle, van a acompañar a los jubilados, el frente sindical también. Falta el paro de la CGT, decís vos, entonces. Y bueno, mira, el paro de la CGT sería un respaldo gigantesco porque sería una respuesta de conjunto de la clase obrera en su propia defensa, porque defender a los jubilados hoy es defender a los jubilados de mañana, porque defender a los jubilados significa que nos recompongan lo que nos robaron, pero también que los trabajadores sean contratados en blanco y no en negro como permite la ley de bases y se viene haciendo, sobre todo desde el menemismo hasta ahora, permitiría que se exija que las patronales paguen los aportes que le quitan a los trabajadores y que no pagan, porque eso también es otra cuestión horrorosa, ¿no es cierto?, el vaciamiento de ANSES y de las cajas porque las patronales no pagan lo que tienen que pagar. Bueno, todo eso implica una acción de conjunto de la clase obrera, ¿no es cierto? Totalmente. No era la última y muchas gracias de vuelta. En lo personal, en lo colectivo está clara tu voz y está clara la lucha, pero de las historias personales también sale la sensibilidad para que la sociedad acompañe, ¿no?, este reclamo que se está haciendo. En lo personal, ¿cómo la estás remando? ¿Cómo estás sobreviviendo? Lamentablemente que usara esa palabra. Yo tengo 72 años y soy militante desde los 16. Hemos pasado la dictadura, el menemato, todos los gobiernos ambiadores y siempre hemos luchado. Yo personalmente he luchado siempre y yo soy del Partido Obrero. Así que esto, en esta etapa de la vida, es responder desde el punto de vista de la organización de la lucha a un régimen que su política toda la vida, todos, 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 ha sido ver cómo explotan a los obreros. Yo estoy en contra de eso y quiero una sociedad donde los trabajadores gobernemos y realmente haya una política a favor de las mayorías y no de las minorías. Esa es mi idea. Entonces, personalmente, vivo con mucha fuerza que los viejos, que los viejos hoy estemos marcando el camino. Totalmente. Nora, gracias de vuelta. Mañana estamos con los micrófonos para cubrir la marcha y esperemos que avance en el Congreso ese derecho que es cortito, lo que la ley va a consagrar si es que se puede voltear el veto. Pero bueno, es algo como plataforma para seguir peleando por más. Te agradecemos de vuelta estos minutos. Muchas gracias. Hasta la próxima. Nora Bayo, representante de los jubilados, del plenario de trabajadoras y trabajadores, de jubilados y de jubiladas. Bueno, ella dijo militante política también del polo obrero que está organizada y que marcha, que no es ningún delito, ¿no? Porque muchas veces se estigmatiza la pertenencia política de un joven o de un jubilado. En este caso, una jubilada como Nora, bien potente, su voz en la calle. Es una de las mujeres que vemos siempre al frente, poniéndole la cara a los policías y exigiendo. Es interesante escucharla, interesante hablar con ella. Bueno, mañana va a ser la movilización. Coincidió la referente jubilada con el tema de la sospecha sobre los diputados y diputadas y también senadores y senadoras que cambien su voto en el marco de la búsqueda de la derogación del veto de Javier Milei a la ley de aumento jubilatorio.